Bueno, Chávez es un ejemplo para la latinoamericana libre, que todavía sigue en el yugo del gringo, que todavía sigue manipulando, manejando y controlando las empresas hasta el agua, llegando a un país que se llama Chile, donde vivimos lo mismo, como dijo el compañero anterior, no tan solo los empresarios, pero la prensa, la media, mentía y todavía miente en un latinoamericano que Chávez, ¿cómo se llama? Ecuador, Bolivia, son los únicos países, Venezuela, Ecuador y Bolivia, son los únicos países que quedan libres de opinión y que no nos cojan nunca de atacar. Ahora Venezuela, siendo un país tan lindo, tan simple, pero tan rico en su cultura, es imposible comprender qué tanto le ataca, qué peligro puede crear Venezuela a Estados Unidos. Solamente se piensa que es por ser libre. Y bueno, y el óleo, el petróleo, que es lo que más les interesa, el petróleo y todos los minerales. Bueno, y ojalá que, como decían por ahí, este es el comienzo, Chávez fue el comienzo, él está con los grandes, como Fidel, el Che, el Simón, mirándonos y apoyándonos y dirigiéndonos y que no nos olvidemos de lo que lo fue, de lo que después de un fracaso del 27 de febrero, donde se ha repetido en varios países la matanza del pueblo por protestar por sus derechos, él levantó a ese pueblo, él dirigió a ese pueblo a luchar el 4 de febrero, a luchar y a mostrarse como pueblo, como un pueblo digno, soberano. ¡Viva Chávez! ¡Viva!